Lo que se publica hoy en Bolivia es uno de los cuadernos de la segunda redacción del Capital que hasta el año 2018 seguía inédito en nuestro idioma. Para todos aquellos que dicen, ¿qué más va a aportar Marx? Si ya sabemos todo lo que dijo, es algo viejo. Es más, cuando yo puse en una red social el anuncio de esta actividad, me salí en una página que es de la Asociación Latinoamericana de Sociología, un muchacho creo que es de México, después vi que estudiaba administración de empresa, entonces dije, bueno, ni voy a discutir, si su sueño es administrar una empresa capitalista y trabajar en Estados Unidos, ni vale la pena polemizar. Pero de entrada me enojó, porque lo primero que puso fue, ¿qué nos puede aportar de nuevo un pensador del siglo XIX? Como que ya se sabía todo. Bueno, sí, puede aportar muchas cosas, porque en esta segunda redacción aparece de nuevo el laboratorio mental de Marx, posterior a los primeros borradores que ya estaban publicados, los famosos Grundrisse, o elementos fundamentales para la crítica de la economía política, y previo a otros textos también del Capital, como la historia crítica de las teorías del plusvalor, el tomo 2 y 3, y en la edición que fue a la imprenta, que terminó de redactar Marx en 1866, y conocemos como el Capital, que en realidad es el tomo 1. Este borrador larguísimo es la parte, creo yo, más densa del libro que se publica hoy en Bolivia, la más concentrada, quizás la más difícil de leer, pero a mí no fue la que más me atrajo, porque digamos que yo este tema como que lo conocía un poquito más, lo que yo no conocía era lo de Kowalewski, por eso me impactó más. Entonces, como síntesis, ¿de qué habla este libro? Tiene tres partes. Cuaderno sobre Kowalewski, con una introducción de Álvaro, la crítica, el borrador de la crítica de Marx a Liszt, también con una introducción más pequeña de Álvaro García Linera, y el borrador de los primeros cuadernos, sobre todo los que tratan del Capital en general, de Marx, de los manuscritos de 1861-1863, la segunda redacción del Capital, con un pequeño fragmento de introducción de Enrique Dussel, que está sacado de este libro que yo les mostraba. El libro de Enrique, que es un gran amigo, un gran compañero, es bastante gordito, ¿no? Bueno, se extrajo un fragmento pequeño, porque tampoco se podía hacer un ladrillo inmanejable, se extrajo un fragmento de introducción donde Dussel cuenta de qué tratan los manuscritos, qué lugar juegan en la obra de Marx. De eso habla este libro. Es un libro fundamental, es un libro apasionante, abre muchas ventanas, sirve para la formación política, y esa es la temática. Bien, esta es como la tarea que tenía que hacer, el trabajo que me pidieron. ¿Cómo trabaja Marx? Tenemos el acceso hoy a poder espiar a Carlitos Marx, cuando está trabajando y elaborando, cómo redacta, cómo subraya, cómo le agrega, igual que hacía Lenin con Hegel, sus observaciones, las que estaban buenas, las que no les gustaba, las que compartía. Entonces, ¿cómo estudia Marx? De eso hablaría la primera parte. La segunda parte es cómo polemiza Marx, cómo critica, es impiadoso, es demoledor. Por algo cuando escribió El Capital dijo, esto es un misil contra la burguesía de la cual no se va a poder recuperar nunca. Y tuvo razón, no se pudieron recuperar nunca, no hay una teoría que pueda enfrentar a Marx. Ha desfilado una cantidad enorme de autores de moda y Marx sigue ahí, con una sonrisa irónica, esperando, es como un boxeador peso pesado que no encuentra rival. Y está esperando que alguien lo desafíe. Lo declaran muerto y al año siguiente lo vuelven a declarar muerto, y al año siguiente lo vuelven a declarar muerto. Bueno, es un muerto un poco raro, porque si todos los años hay que declararlo muerto, y todos los años hay que labrar el acta de defunción, evidentemente no está muy muerto este muerto. Está vivo, y sigue jodiendo, y sigue molestando. Entonces, ¿por qué está vivo? Porque su agudeza polémica, su capacidad de crítica, demolió, desmontó los pilares fundamentales de las ciencias sociales que legitimaban, y yo creo que siguen legitimando, el orden social capitalista, el sistema capitalista mundial, principalmente la economía política, que la de hoy es todavía más pobre que la que tomó Marx para criticar. Entonces, la segunda parte del libro es cómo criticaba a Marx. En la primera te das cuenta cómo estudiaba, en la segunda cómo polemizaba y criticaba, y en la tercera, según el criterio de los editores, uno encontraría cómo construye Marx sus categorías, cómo elabora a partir de lo que estudia y a partir de lo que critica, cómo construye su propio relato, su propia narración, su propia elaboración de conceptos y sistemas categoriales, y cómo va redactando el capital. Ese es el criterio de los editores, que está perfecto, es una posibilidad. Como el marxismo es una obra abierta, y este libro invita a formularnos preguntas, nos plantea nuevos debates para el movimiento popular, para los intelectuales, para la juventud militante, a diversos públicos interpela este libro, porque Marx es un pensador que apunta a muchos públicos al mismo tiempo, como los grandes escritores de la historia, uno podría reordenar el libro de otra manera, o reinterpretar el libro de otra manera. A mí se me ocurrió que acá no hay inocencia, porque si me ponen un texto del joven Marx, y un texto del Marx de la mitad, y un texto del Marx maduro, implícitamente, al menos, yo no sé si lo hicieron conscientemente, pero el que lo lee lo recibe de esa manera, acá están poniendo en discusión un dogma que circuló en nuestra América y a nivel mundial durante décadas, que la obra de Marx se dividía como una torta dulce de leche y crema. De un lado está el joven Marx, del otro lado está el viejo Marx. El joven Marx es filósofo, humanista, hegeliano, hegeliano, el viejo Marx es científico, economista, el joven Marx sería revolucionario, el viejo Marx sería más moderado, la vieja dicotomía que popularizó Luis Althusser y su escuela, en la que se formaron desde infinidad de militantes en América Latina, a través de los manuales de Marta, de Marta Hanecker, una compañera y amiga, que popularizó en un lenguaje sencillo esta dicotomía althusseriana, y que también influyó en los grandes popes, en la crema de la intelectualidad europea, gran parte del post-marxismo, el post-modernismo, el post-estructuralismo de los últimos años, en el fondo son discípulos vergonzantes del maestro Althusser, son sobrinos del tío Althusser. Algunos lo reconocen y muchos son ingratos y no lo reconocen. En Argentina hay un compañero, Emilio de Ípola, un profesor, que escribió Althusser, el infinito adiós, discípulo de Althusser, con todo el amor del mundo por su maestro, dijo hace pocos años, de la mano de Althusser nos fuimos del marxismo, de su mano, no a pesar de Althusser. Gracias a Althusser pudimos salir del marxismo, porque Althusser nos llevó hacia afuera del marxismo. Creo que fue muy honesto, porque otros popes famosos, celebridades de la farándula intelectual, no lo reconocen. Entonces yo creo que este libro, al ponernos textos de épocas tan diferentes, en un mismo volumen, están poniendo en discusión aquel viejo dogma de que había que dividir a Marx en dos. Bueno, parece que no, que no es así. Yo comparto el criterio de este libro. También uno podría pensar que es un libro tremendamente político, pero que es un libro profundamente teórico. Acá no están los textos de Marx de barricada. Acá no nos encontramos un Marx que dice proletarios de todos los países unidos, hay que expropiar a los expropiadores. Las famosas consignas, toda la historia de la humanidad, la historia de la lucha de las clases, las consignas que tanto hemos, por lo menos los que venimos del marxismo, los que nos formamos en esta corriente de pensamiento, en esta tradición política y cultural, estamos acostumbrados a esas consignas. Este libro no es un libro de consignas. Es un libro muy político, pero no es un libro de consignas. Es un libro profundamente teórico. Entonces a mí me parece que hay una decisión editorial para nada inocente de reinstalar un acercamiento nuevo a Marx desde América Latina, desde nuestra América, y ubicando a Marx en el centro de las ciencias sociales. En la práctica, aunque no se formula de esa manera, yo por lo menos al leerlo, me doy cuenta que la intención en parte, una de las tantas, es esa. Acá me están reinstalando a Marx en la agenda contemporánea de las ciencias sociales. Y bien que lo hacen. Ya el joven Lenin tenía la hipótesis de que Marx había sido el fundador de la sociología. Y yo creo que no se equivocó Lenin, ¿no? Aunque en las universidades, he conversado con varios compañeros, parece que acá pasa igual que en Buenos Aires. En las universidades, incluso las públicas, no hablemos los kioscos privados, que son negocios para ganar dinero, cuyos títulos no valen nada, ¿no? Ahí el que paga aprueba. No, no, hablemos de las universidades públicas, que son las mejores. Por lo menos en Argentina hubo 5 premios Nobeles. Los 5 salieron de universidades públicas. No hay una universidad privada que haya dado un premio Nobel en nuestro país. A pesar de que el neoliberalismo quiere construir el consenso de que la educación privada es mejor. Incluso gente humilde del pueblo se esfuerza mucho por mandar a sus hijos a la educación privada pensando que ahí van a estar mejor. Cuando la verdad es que la universidad pública es mucho mejor. Pero aún en la universidad pública, Marx uno lo estudia muy poquito, está bastante ausente. Este libro nos invita, con sólidos materiales, materiales contundentes y con estudios previos muy rigurosos, a rediscutir a Marx como eje de las nuevas ciencias sociales contemporáneas. Creo que es un gran acierto. Es otro criterio diferente al que mencionan los editores, pero que también por lo menos yo lo interpreté de esa manera. ¿Por qué me emocionó tanto la primera parte? ¿Por qué me impactó? ¿Por qué me conmovió? Porque acá vemos a un Marx cuyo eje es el tercer mundo. Él estudia a Kowalewski y Kowalewski tenía por objeto de estudio la comunidad agraria de la India, la comunidad agraria de Argelia y las comunidades agrarias incásicas, o sea, de los pueblos originarios del sur de América. Es decir, si uno lo mira desde afuera, Asia, África, América Latina. A mí me sonó inmediatamente esto, que en el libro no aparece ni una nota al pie, al último mensaje que envió el Che Guevara desde Bolivia a los pueblos del tercer mundo a través de la tricontinental. Perdón, a los pueblos del mundo a través de la tricontinental. Donde el Che dijo desde Bolivia, y por eso se vino acá y no de vacaciones, dice, el eje principal de lucha para cambiar la sociedad en todo el planeta y construir una sociedad más justa, el eje principal, el terreno principal, es el tercer mundo. Es Asia, es África, es América Latina. Ahora resulta que Carlitos Marx había llegado a esa conclusión, mucho antes que el Che. Entonces, a mí me resultó muy simpático y muy conmovedor, porque encontrar que no es una locura lo que hemos intentado hacer durante tanto tiempo, y que no son inventos que uno le hace decir a Marx lo que le conviene, no. Los originales de Marx me dan pistas de esto, de que está preocupado del colonialismo. Acá desaparece el Marx eurocéntrico. Acá Marx ya no es más el que nos vendieron, apologista de la dominación británica en la India, un Marx modernista que aplaude a la burguesía porque es civilizadora y cuanto más invade y conquista, mejor, porque así va a expandir la civilización y va a generar nuevas fuerzas productivas y de ahí va a salir el proletariado y de ahí va a venir el socialismo y en el ombligo de la humanidad está Europa. Y lo que no es Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos es la barbarie. Así la denomina en el manifiesto comunista, un texto maravilloso, pero que todavía está muy marcado por esa mirada. Así lo formula en la dominación, futuros resultados de la dominación británica en la India, un texto de 1853. Entonces ese Marx eurocéntrico, al que muchos aplauden, este libro, este texto formidable que acaba de salir en Bolivia y acá me estoy dirigiendo, si lo ven en internet, después a mis amigos de Argentina y de México y de Brasil y también, ¿por qué no de Europa? destroza esa imagen caricaturesca de un Marx apologista del imperio, apologista del colonialismo, de un Marx ingenuamente progresista, evolutivo linealmente. En la introducción de Álvaro García Linera al cuaderno Kowalewski, hay una parte muy polémica, porque el texto está escrito hace un tiempo. Entonces hay una parte tremendamente polémica sobre autores bolivianos, a los cuales algunos yo conocí. Bueno, yo estaba muy tentado de agregarle a esa parte polémica, que la suscribo completamente, otros interlocutores de mi país, de México, incluso anglosajones, que construyeron esa imagen de un Marx eurocéntrico, con categorías falsamente universales, aplicándole un mismo molde a todas las sociedades del mundo a partir de un tipo ideal extraído de la formación económica inglesa y de la formación política francesa. Este libro ayuda mucho a ese debate, resuelve debates, abre nuevas preguntas, formula un nuevo proyecto de investigación, pero al mismo tiempo resuelve viejas disputas. Después de este libro va a ser muy difícil seguir defendiendo esa imagen de un Marx cosmopolita, de un Marx que le da lo mismo Nairobi o Tanzania o Haití que Nueva York, Berlín o Londres. No, después de este texto va a ser muy difícil sostener una imagen de un Marx modernista, como lo llamó un crítico cultural norteamericano. Noticias de la duda Mucho Арmción ¡Cuán y el Quintetro! ¡Hiu, Guintetro! ¡Cuán y el Quintetro! ¡Cuán y el Quintetro! ¡Hiu, dużo, más! ¡No hay 인 갈 viewpoint! ¡Hay producing לא new y alegría! Chau.